¿Qué haces para vivir una mejor vida? ¿Y si pudieses vivir más joven? Sentirte joven y vivir más joven. ¿Bien? Ahora puedes. Apareció en revistas y en entrevistas de televisión de todo el mundo. Los medios lo anuncian como el gran descubrimiento anti-envejecimiento. De manera nunca vista, gracias a su tecnología y a los resultados clínicos aprobados, está revolucionando la industria en el mundo. Ahora el camino para una mejor vida es más fácil. Juntos estamos creando un movimiento mundial que... Permita a las personas alcanzar su máximo potencial. Janaz, realmente redefine la juventud. Nuestra historia no ha hecho más que empezar. Tú también puedes. Somos llanas. Somos llanas. Somos llanas. Somos llanas. Somos la generación joven. Somos llanas. Somos llanas. Somos llanas. Somos llanas. Somos llanas. Somos llanas. Somos llanas.